Saludamos a toda la comunidad de Proclama del Cauca y Valle desde el Malecón de Río Pablo en el municipio de Puerto Tejada, donde se está llevando a cabo Crespos Consciente de Feria, un espacio que reúne a grandes emprendedores de la región para generar esa conciencia étnica y afro. Con el objetivo de crear conciencia étnica, fomentar alianzas entre los emprendedores de la región e intercambiar conocimientos y experiencias sobre la economía de la estética afro, se realizó la quinta versión Crespos Conscientes en el municipio de Puerto Tejada. Hoy, en nuestra quinta versión de Crespos Conscientes de Feria, ha sido un espacio maravilloso donde hemos construido identidad, hemos aportado al fortalecimiento de los emprendedores, a que se establezcan esas alianzas de unión, nuestros emprendedores de la región, de nuestra municipalidad. Hemos contado con gente maravillosa que ha venido desde Huachené, han venido desde Villarrica, Puerto Tejada, Cali, desde Chocó, han estado muy atentos a todo lo que está pasando y es muy satisfactorio para todo nuestro equipo saber que la feria se ha llevado a cabo con unos buenos resultados de intercambios de conocimientos. Tuvimos una parrilla también de empresarios exitosos de nuestra región. Es importante la representación para la corporación, por tanto, los invitados, por ejemplo, mujeres como Sari Lourido, como Diana Blanco, que tiene sus emprendimientos en Puerto Tejada. Maclau Machado, que tiene su emprendimiento en Cali con la cercanía que tenemos desde nuestra región nortecaucana. También Robert Álvarez, que aunque es cubano, se ha radicado en Cali y ha traído toda esta experiencia, ese conocimiento de identidad afro. Ha sido satisfactorio porque eso demuestra a nuestros emprendedores que vienen a este tipo de ferias, a espacios, a este tipo de experiencia para que sus negocios también vayan en vía de crecimiento. Es importante saber que nuestras regiones están consumiendo y potencializando todo lo que tiene que ver con la estética y la economía de la estética de Acu. Neira, gracias por tenerme en cuenta y ayudar a motivar a muchos emprendedores a que crezcan avances. Soy Sari, propietaria de Siempre Bella Salón y Colmena y un gusto atenderlos. Me encanta resaltar la belleza de la mujer afro. Aquí estoy para lo que me gusta. Bueno, es siempre bella. Encuentra maquillaje, peinado, depilaciones, micropigmentación. Encuentra muchas cosas para resaltar la belleza afro. Y venta de cosme. Sí, es importante no verse como competencia, sino que entre nosotros mismos crear cadenas, crear alianzas que nos ayuden a crecer, a visibilizar. No solamente es que nos quedemos en lo local, sino que podamos ir a las grandes ciudades y mostrar todo el potencial y el talento que tenemos. Para Robert Niño, otro de los integrantes del conversatorio, este tipo de espacios son un ejercicio de empoderamiento que permite crear conciencia, revertir la falta de apropiación cultural, la falta de identidad y recuperar espacios perdidos. Primero agradecer, siempre agradecer la oportunidad de poder participar en estos espacios, a incitar a que cada cual que pueda tener la oportunidad de generar espacios como este, lo haga o se una a este y de ahí exista una alimentación del proceso. Súper contento con ver que la gente está haciendo un ejercicio de conciencia con respecto a nuestra etnia, con respecto a nuestra identidad. Es muy importante mantener vivo todo lo que somos, porque mientras sigamos repitiendo patrones de conducta ajenos a nuestra naturaleza, a nuestra lucha, a nuestra identidad, vamos a seguir perdiendo retos en territorio y hemos perdido bastante territorio. Yo en el conversatorio hablaba desde el punto de vista artístico, me faltaron otras cosas por hablar, pero hablaba de cuánto territorio hemos ido perdiendo poco a poco y no luchamos por recuperarlo. Desde la música, desde el rock and roll, desde las sesiones de DJ que son cosas de gente negra, que hoy en día las principales figuras de esas manifestaciones son gente blanca, desde el reggaetón, todas esas filas de cosas en las cuales incluso gente de nuestra comunidad prefiere pagar a esas personas en vez de pagarles a lo original que los ideó, ¿entiendes? Es bueno generar este tipo de espacio para remover, porque crece que ese tipo de ejercicios se nos pasan de vista, pasan desapercibidos y es importante recascarlos para que la gente lo puedan tener presente y ahí tuvo un ejercicio de conciencia para poder entonces revertir todos estos procesos de apropiación cultural, de identidad, de vértiga, de espacio. Necesitamos recuperar espacio. Roberto Álvarez afirmó que las letras de sus canciones nacen de sus vivencias, de sucesos que intenta revertir con canciones que construyen identidad desde el orgullo. Una persona totalmente antirracista y tener que inspirarse en procesos como los de estos chicos, por ejemplo, de, no recuerdo, no se titula la localidad, Gayle, Gayle, algo así. Sí, qué, Gayle. Ajá, este tipo de casos que te sirvan, la gente piensa que es inspiración que tú después quieras protestar en contra de asignar con una canción como manera de expresión, pero lo que mentira, desgraciadamente, son esas vivencias, esas cosas que uno ve, que trato de revertir, ¿sabes? Porque muchas veces hablando de problemas y sobre problemas, no se encuentra la solución. Si estás buscando darle la vuelta al problema y convertirlo en una protesta a favor nuestro, sí puede ser una solución. Negro es, por ejemplo, canciones como Negro, Cabello Bello, Marrón, son canciones que yo trato de construirles en la identidad a través de los puyos, no del odio que yo siento contra el racismo, sino sabiendo que el racismo me odia porque realmente somos superiores a los racistas, porque los racistas, el racismo es una enfermedad que termina siendo miedo, miedo a no alcanzar nuestras capacidades y ahí es donde te atacan, te hacen sentir que eres menos porque saben que no pueden llegar a donde tuvieran. Entonces, nosotros les hemos creído ese cuento y por eso nos ponen en este punto y tenemos tan buen corazón que estamos luchando por igualdad y no por venganza. Luego de aseverar estamos luchando por igualdad y no por venganza, este artista cubano concluyó la entrevista enviando dos mensajes a la comunidad de Proclama del Cauquivalle. A la gente negra crean que el único proceso que nos va a hacer es recuperar nuestro territorio, recuperar, cuando hablo territorio no me refiero específicamente a un acto de terrenar, no me, hablo, ¿sabes? A ganar más terreno, más espacio, ganar espacio. La única forma que nos va a hacer a nosotros ganar más espacio es creer en nosotros mismos. No yo en mí, sino yo en ti también. Creer en la gente negra, creer en la gente negra y apoyarlo. No cuando ya des un paso y salgas de la precariedad, olvidarte de que estuviste ahí, que ahí todavía queda gente. Si no regresar por esa gente y tratar de brindarle las herramientas que tú alcanzaste a conocer para que haya un ejercicio coherente. Y el otro mensaje es un compromiso que ella va a hacer, hacer la transición acá entre las cámaras y la vamos a estar esperando para apoyarla en el proceso de transición, porque nuestro caballo ya tiene historia. No podemos seguir dañándolo, no podemos seguir practicando patrones de belleza que nos han impuesto. Nuestra belleza natural es lo más grande que tenemos y es lo más real que asistimos. Somos lo más haitano al ser humano. O sea, aceptémonos con nosotros. Nada más que esperamos. ¿Ok? Dilo, dilo. Esperamos. Que más que comprometida. Quienes asistieron a la quinta versión de Crespos Conscientes, además de escuchar las temáticas del conversatorio, pudieron adquirir productos en el pabellón Compra Afro, el cual reunió a más de 27 emprendedores. Y estamos muy agradecidos con el Conseira por producirse este espacio para crear más paciencia, pero nos permiten ellos que perditan contra la identidad de maquillaje, etcétera, diversos, a la maquillaje no necesaria para mejorar la quinta de la identidad de que hay, de que hay, de que no nos podemos hacer, de que no nos podemos hacer nada. De que no nos Hola, 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 mi nombre es Tornal Valencia y nosotros somos el grupo Illuminous Dance. Y en esta ocasión queremos agradecer por habernos invitado a la fiesta de saber que Crespo Consciente es una entidad que coloca en pro la ética y todas las costumbres que nosotros tenemos como artistas y también como reconocedores de nuestra propia cultura. Por eso, muchas gracias. ¡Gracias!